¿La popularidad del actual gobernador o de qué estamos hablando? Y si en determinado momento hoy se busca, se procura hacer justicia en el caso del Bronco, ¿cómo es que pasó tanto tiempo y las autoridades para dónde estaban volteando, pues, Paco? Pues mira, Vicente, además de eso que es un espectáculo circense, es un espectáculo, pues eso te muestra la desesperación de la oposición por buscar un líder. Lo están encontrando en un tipo que, igual que Peña, que no le da un céntimo de cerebro, pero están desesperados, están buscando algo, están buscando a dónde pegue. Son como, tú sabes, cuando yo era niño íbamos a las ferias, tirábamos algo que se llamaba buscapiés. Están tirando buscapiés, están tratando de sacar raja de algo que no van a encontrar. Y, por otro lado, tienes razón, ¿a dónde estaban las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿A dónde estaba el INE? Robó, pero poquito. Pero en ese saco se debe incluir a Margarita Zavala Gómez del Campo. Los dos duplicaron firmas, los dos falsificaron apoyos, los dos tenían firmas irregulares, los dos fueron candidatos. Al final, Margarita, con todo ese trabajo que había hecho, con toda la falsificación, se retiró de la contienda. ¿Te acuerdas? Apenas duró un par de meses. Se retiró, ¿para qué? Para beneficiar a Ricardo Anaya, al tipo que había denostado, denostado, porque prácticamente la corrieron del partido. Entonces, es un circo de tres pistas buscando un líder, buscando algo. Es un líder nacido de la desesperación, que no es un líder. Este, es, mira, no pena por ellos. Sería pena por nosotros que volteáramos a ver al gobernador de Nuevo León, con los tres centímetros que tiene en la frente de inteligencia. Sería una pena que nosotros volteáramos a verlos. Hay que esperar, y ciertamente las autoridades electorales federales tienen mucho, mucho que aclarar. No solo en la candidatura del Bronco, sino en la candidatura de Margarita Zavala. Ellos son los responsables. Ellos debieron verlo. Mira, pero no vieron eso. Tampoco vieron los miles, miles de millones de pesos que fluyeron ilegalmente a la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese nivel de autoridades tenemos. Esos son Ciro Murayama Rendón y Lorenzo Córdoba Vianelo. Esas son nuestras autoridades, y ese es el país que tenemos, y esa violencia es derivado de todo ese trabajo que han hecho ellos. Paco Cruz, como siempre, es un deleite escuchar el análisis, tus opiniones, desde tu larga trayectoria en los medios de comunicación. Estamos siempre al pendiente de lo que nos dices, y ojalá que también la gente, las miles de personas, más de 17 mil personas conectadas en vivo y en directo en las diferentes trincheras de Sin Censura, se sumen a tus aportaciones desde tus trincheras independientes, Paco. Vicente, ya sabes, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter. Yo te dejo un abrazo, y hoy un abrazo triste, porque un compañero, un comunicador nuestro, es un caído más en esta guerra. Pero recuerda, ninguna muerte en este país se debe justificar, y nos heredaron un país en guerra documentado desde 2003. Paco, muchas gracias. Te regreso ese abrazo con toda mi gratitud. Estamos al pendiente. Francisco Cruz. Gracias, hasta luego. Francisco Cruz, periodista, autor del libro García Luna, el señor de la muerte, hablando con nosotros sin censura.